La Proce de Lengua La hermana Sara es la que me ha regalado este libro Pero me ha dicho que usted conoció a Catalina ¿Eso es verdad? Sí, la conocí Mira, mira, también le gustaba hacer poesías como a mí Sí, como a usted Sí, dice, mira esta A ver Dice, no puedo mentirte Porque sé que estás vivo Vigilas de mí con sigilo Siempre andas conmigo El alma se entristece Se abandona en el vacío Cuando por prueba, tentación y desgracia Se siente en el olvido Eso decía Catalina Parece que ahí estaba así como triste Pero ella me ha dicho que era muy, muy, muy alegre Era muy, muy, muy alegre Sí, sí, sumamente alegre Ya lo creo que sí Tiene fotos y todo Eso es lo primero que voy a ver cuando llegue a casa Tiene fotos aquí Tiene fotos, me gusta verlas Y luego ya me voy a poner a leerlo Una hermana que era la superior de allí Que salió viva del terremoto ¿Ah, sí? Que se llama La hermana Estela ¿Ese va a ser el libro? La hermana Estela No, no, el libro, el nombre lo pondrá la hermana Estela Y lo va a hacer Porque ella, es que Valeria Sí Hablaba con Hablaba con Con la hermana Estela Con la hermana Estela Y la hermana Estela la conocía Ah, y por eso va a escribir un libro Claro, y va a escribir un libro como este Como ese, de Catalina Este se pone Biografía de Catalina Navarrete Y yo puedo ir al cielo Sí Hermana María Jiménez Murcia ¿Sabéis lo que a mí me ha gustado de las cosas que me han contado? Bueno, yo es que he visto que es tan distinta Catalina De esta, de Clara La niña que le hablé del otro día Porque es que Clara Está siempre enfadada con su madre ¿Y sabe por qué se enfada? ¿Por qué? Solo porque dice que no tiene nada que ponerse De ropa y todas esas cosas Qué tonterías Y dice mi hermana que la conoce bien Que tiene el armario lleno, lleno de ropa Ya no sabe ni qué hacer con ella Pues ella se sigue todavía quejando Es que no sé qué me voy a poner para salir Y todo eso Y digo, pues qué distinta de Catalina Lo que nos ha contado la profe ¿Qué os ha contado la profe? Que Catalina era muy pobre Y llevaba muchas veces los dedos asomando por la zapatilla Porque la tenía rota Pero era muy, muy, muy feliz Se le veía siempre muy contenta Y eso es lo que a mí me gusta ¿Y sabe una cosa que hacía Catalina? ¿Qué decía? Que siempre quería alegrar la vida a los demás Sí, eso es verdad Siempre, siempre, siempre lo que ella quería era alegrar a los demás Eso es cierto Yo la conocí a Catalina Yo la conocí Sí, y era así Y era así Como dice en el libro Siempre estaba queriendo alegrar la vida de los demás Sí, y Catalina, ¿sabes? decía Dice, esta mañana no sabía qué ponerme ¿Y qué me he puesto? Feliz Porque era así Era muy feliz Era graciosa Era muy graciosa Pero fíjate lo que yo Lo que yo me he quedado asombrado Es que ella quería también Ser sierva del hogar de la madre Y decía Ya no me veo en otro sitio que aquí Y si no veo Descubro que es porque decidí huir y desertar Fíjate qué cosa, ¿eh? Es decir que Y vienen más anécdotas ahí, ¿a que sí? Sí, muchas más Sí, ¿sabes? Otra cosa que yo Como me ha gustado lo que nos ha contado tanto Pues yo quiero imitarla en una cosa A Catalina ¿Qué? Sí, le quiero imitar en una cosa ¿En qué le quieres imitar? Pues en que ella Lo que le he dicho, ¿no? Quería hacer felices a los demás Sí Entonces yo he estado pensando Y se me ha ocurrido una cosa Para poder alegrar el día a los demás ¿Qué se ha ocurrido? Una cosa que además le he dejado ahí Y ni se ha dado cuenta Mire, 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 mire ahí Mire ahí ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué es distinto? Esta cajita azul Una cajita Pues eso tiene que ver Desde que he sabido cosas de Catalina Como ella quería hacer felices a los demás Si hay aquí papelitos Claro Yo también quiero que la gente Que se encuentre conmigo Pues también coja una frase de ahí Para que la piensen Y a lo mejor Jesús y la Virgen Quiere decirle algo Así también alegro yo a los demás Mira ¿Sabes lo que? Antes de dárselas a los demás La gente Yo quería que usted las revisara Para ver si le parecen bien o no Sí, vale Ahora lo veo Pero mira Es que en este libro En la página 155 dice Vocación En todos lados No por algo ni por nadie Sino exclusivamente por él El único motivo ¿Por él es? Por Jesús Por Jesús El único motivo Y tú te has planteado alguna vez Si tienes vocación Ay, no sé No sé Yo se lo he preguntado Como usted dice que tenemos que preguntarle Al señor Que es lo que quiere de nosotros Pues yo también se lo pregunto ¿Y qué? ¿Te ha dicho algo ya? Cuando voy a recibirle en la comunión Se lo pregunto Pero todavía no me lo ha dicho del todo ¿Pero te ha dicho ya algo? ¿Alguna cosa? Bueno, pues A veces es que Sí, veo a veces A los seminaristas ahí Y a veces quiero ser como ellos Sí, pero yo no lo sé Ándale Eso, eso, eso Quiero que las lea Las frases Para ver si le parecen bien O las tengo que cambiar Mira, uno dice esto A ver Pero son frases de distintos santos Claro, claro Es lo que yo quiero No son de Catalina No, 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 no Pero yo quiero hacer lo que hacía Catalina Alegrar a los demás Yo les quiero dar una frase de un santo También para que se alegren Por ejemplo, esta es de Santa Brígida de Suecia Sí, a ver, a ver No hay ningún pecador en el mundo Que no pueda recuperar la gracia de Dios Si recurre a María Y pide su ayuda ¿Se entiende bien? Muy bonita Porque Es que yo no las quería poner difíciles ¿Sabes? Porque Mira, a la Virgen le han llamado La onipotencia suplicante Onipotencia ya sé lo que es Que lo puede todo Eso es Es como todo poderoso Y suplicante Suplicar Porque ella al suplicar a Dios Ella como O sea que todo, todo, todo Lo que le pida la Virgen a su hijo Se lo concede Yo creo que sí Yo creo que sí A ver, esa, a ver ¿Sabe quién es? De San Manuel González ¿Sabes quién era? Era el obispo de los sacrarios abandonados Sí, la otra es de Santa Brígida de Suecia De Suecia Que era una mujer casada Tuvo ocho hijos ¿Ala? Uno de ellas Una de ellas Una chica No tenía Pues esa A ver si se la doy a una mujer casada Y así Para que sea como Santa Brígida Santa Muy bien, eso es San Manuel González decía Corazón de Jesús Que cuando te pregunten por mí Te sonrías Qué bonito Esta se le tengo que dar entonces a un obispo Como es San Manuel González era obispo A ver si me encuentro un obispo por la calle Los obispos hablan para todos No solo para sus hermanos obispos Ya, pero para que le ayude a él Ah, bueno Si te parece bien La otra Santa Brígida para que ayude a una madre Oye, pues sabes que no tiene mala idea Es una buena idea Dalo a uno, obispo San José Luis del Río Ah, sí, ese me encanta Que fue el niño Un niño mártir Mexicano Mártir mexicano Sí Hay una película de él Sí, sí, sí La de la cristiada La cristiada, sí Nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora Sí, porque se fue ahí como cristero Y dio la vida por Jesús Ah, sí, 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 así es Bien, bien Otra, otra, coja otra, a ver De la Virgen a Santa Catalina Laburé Sí, sí ¿Sabes quién era esa? Sí, era una hija de la caridad Bien Sí Ven al pie del altar Y desahoga allí tu corazón Allí recibirás todos los consuelos que necesitas Sí, porque Jesús consuela Está bien, está bien, sí Los que necesitas Porque muchos de otros consuelos no necesitamos Pero el Señor nos da los que necesitamos Ah Muy bien, muy bien Porque hay veces que creemos necesitar cosas Y que no, y que no en realidad Que pedimos cosas y no son buenas No las necesitamos Son simplemente Aquí la caja es pequeña Pero me caben muchas cosas, ¿a que sí? Sí, aquí está lleno de frases, sí De San Charbel Macluf Ah, sí, ese era un monje Un monje Maronita En el Líbano Está por la parte de arriba de Israel Sí, ¿qué decía, qué decía él? De Palestina El maligno se concentra en destruir la familia Porque es el fundamento del plan de Dios Esto va en contra de la familia, el demonio Esa no sé a quién se la voy a dar Bueno, quién la coja, no sé Hombre Es que esa es más difícil Si se la doy a un niño, no sé si la va a entender A un padre de familia Sí, a un padre de familia A una madre de familia Sí, sí, sí Claro, el maligno se concentra en destruir la familia O sea, va contra la familia Sí Contra la familia, como Dios la ha querido siempre Porque el demonio es mentiroso y padre de la mentira Y quiere destruir el plan de Dios sobre el hombre Y el plan de Dios es Los creó hombre y mujer Y les dijo Creced y multiplicados Llenad la tierra y poseedla Y ahora, pues Otra, 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 otra frase El demonio lo que quiere es destruir el plan de Dios Otra frase Sí, otra frase Vamos a ver Santa Teresa de Calcuta Ah, sí, venga A ver, ¿qué dice Santa Teresa? Ama hasta que te duela Ah, ala Si te duele, es buena señal ¿Y cómo es eso? ¿Que te puede doler de amar? Pues... ¿Qué te digo yo? Por ejemplo Las personas que no son generosas Si tienen que soltar la voz Una limosna La mosca Del monedero Ah, eso duele Eso de la mosca ¿Sabes qué es la mosca? Ya entiendo, ya entiendo La platita Si tiene que soltar la mosca Ya Le duele Le duele y no quiere No, no quiero, no quiero Ya le está doliendo Ah, hasta que te duela Hasta que te duela Ya, ya voy a entender Eso es Si das 10, 15 centavos Oye, esto Tú no quieras tener algo En nada Eso está muy interesante ¿Qué felicidad? Que sueñes con nuestra madre Alá Descansa Hasta mañana Cuántas cosas he vivido hoy En el gol, en casa y otros sitios más Antes de dormir junto a mi cama voy Y las vuelvo a recordar Si algo hice mal Pido perdón a Dios Porque Él me quiere perdonar Y prometo ser un poquito mejor Pues me pienso esforzar Gracias Señor Gracias Señor por tu amor Gracias con todo mi ser Gracias porque oí tu voz Cada vez que hice el bien Y ahora ya con la conciencia tranquila Tres Avemarías voy a rezar Hasta mañana si Dios quiere Buenas noches que me voy a acostar Buenas noches Jesús Buenas noches mamá Buenas noches a la corte celestial Buenas noches a ti Y a todos los que estáis ahí Niños y niñas Buenas noches Y a dormir Niños y niñas Buenas noches Y a dormir Escudió Gracias por ver el video.